¿Qué son las terapias avanzadas? Las terapias avanzadas son una nueva estrategia terapéutica muy innovadora que implica el uso de genes, células y tejidos para tratar enfermedades, sobre todo enfermedades minoritarias, que en la actualidad desafortunadamente no tienen un tratamiento eficaz. ¿Cómo se desarrollan estas terapias? En función del tipo de terapia se manipulan genes, células o tejidos que pueden ser del paciente propio, aunque no siempre es así. Un ejemplo para mí muy claro de terapias avanzadas es la terapia génica, en la cual se corrige un defecto genético del paciente que es al origen de la enfermedad. Y en particular un ejemplo, también un ejemplo histórico, es la terapia génica para inmunodeficiencias primarias, que son un grupo de enfermedades en las que hay un defecto del sistema inmunitario del niño o de la niña, que entonces no pueden luchar correctamente contra microorganismos que si no son inofensivos en otros niños. En caso de estas terapias se manipulan las células madres hematopoieticas, que son células que están en la médula ósea, entonces en los huesos, se manipulan en el laboratorio modificando y corrigiendo entonces el defecto genético que causa la enfermedad y se readministran al paciente para tratar la enfermedad. Estas células constituyen el medicamento, entonces se tienen que producir, que fabricar bajo condiciones muy estrictas para garantizar un producto seguro al paciente. ¿Dónde se fabrican estas terapias para asegurar unas condiciones estériles y seguras? Se producen en espacios que se llaman salas blancas, que son espacios como laboratorios muy sofisticados, diseñados expresamente para la producción de terapias avanzadas. En el Hospital San Juan de Déu tenemos cuatro salas blancas que permiten la producción de la fabricación de diferentes tipos de terapias avanzadas, incluido carticel para niños y niñas con leucemia. La plataforma de terapias avanzadas de San Juan de Déu forma parte de una plataforma conjunta con el Hospital Clínico Barcelona para impulsar la fabricación y el desarrollo de terapias avanzadas. En San Juan de Déu la plataforma tiene también un área de investigación y desarrollo que permite el desarrollo de nuevas terapias, incluido, por ejemplo, una nueva terapia génica para una inmunodeficiencia primaria.